Es lamentablemente la situación que está viviendo la comunidad de Girón. Hacemos un llamado urgente a los mandatarios de Girón, a la alcaldesa, principalmente a la empresa Veolia, que es la encargada de la recolección de basura de este municipio. Que ellos con gran interés sacaron a otras empresas, Caralimpia, la corporación, todas esas empresas que la sacaron y que Veolia, acá como representante de recolector de basura de Girón, y mire, o sea, sinceramente a nosotros no nos importa si cerraron o no cerraron el carrasco, porque nosotros simplemente somos los que pagamos. Ellos son los que se encargan de buscar dónde botan la basura. Ahorita no sé si hay un descuento en el recibo o algo, aunque creo que no, porque yo nací, pero sinceramente estamos en una calamidad pública. Esto con el tiempo puede acarrear esto, enfermedades. Entonces hago un llamado para que por favor vean este desaseo que hay acá en Girón.